Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles al limpio rosa temprana A verdejara, fresca del río, son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay Ay, 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 colomitos lejanos Ay, ay, ojitos de aguaramanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes Dicen que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a esa popa Ay, 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 ay Ay, 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 ay La que pa' que pueblito Tus olorosos cabritos Hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi Que en los parianes y alfarería suenan con triste melancolía Ay, 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 ay Se apropitan del alma Nunca escuché otras campanas Como las graves de tu convento donde se alivian mis sufrimientos Tristeza popa en mi sala abierta donde son frailes mis sentimientos Tristeza popa en mi sala abierta donde se alivian mis sufrimientos Tristeza popa en mi sala abierta donde se alivian mis sufrimientos Cuentos de acaso y de alboradas De enamoradas, noches lunadas Y esta chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Que conservas agua del pozo y de tus mujeres el piel reboza Guadalajara, Guadalajara tienes el alma más mexicana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.